Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Lain, bienvenidos a un si frenas explotas, madre mía que de tiempo sin jugar a estos tíos, hacía, yo que se cuanto hacía, bueno en fin, os explico un poquillo para la gente de Nueva Calle y que hoy no sepa como funciona este minijuego Yo llevo este camión, tengo estas tres personas que son mis defensores, que me van a defender de cuatro tíos, bueno, defensores que a lo mejor son un poco retrasados, bueno en fin, y vienen cuatro tíos por detrás con coches negros, vale, cuatro los cuales me quieren reventar ¿Cómo me pueden reventar? Pues me pueden reventar frenándome, si os fijáis abajo a la derecha hay una línea que pone velocidad y si os fijáis hay una línea negra dentro de la línea verde, si la línea verde baja por la izquierda de la línea negra, pues muero porque mi coche explota Tengo como un límite de velocidad que tengo que llevar para que una bomba que llevo dentro no explote, vale, entonces claro, los coches negros van a intentar frenarme si es que vienen a por mí, porque, que son solamente dos en el otro equipo, tío, ¿en serio? Tío, ¿en serio vamos a ganar del tirón? Bueno, esta gente en el modo espectador así que ahora, tío, no, es que hay muy poca gente chicos, hay muy poca gente, vamos a ganar muy fácilmente Vale, pues nada, vamos a reiniciar la carrera, al menos, al menos ya lo he explicado, ya lo he explicado, ahora vamos a jugar Ok hermanos, ya estamos otra vez aquí, espero que ahora sea cuatro contra cuatro porque si no de verdad que esto va a ser más fácil que escribir, ¿sabes? Tío, ¿en serio? Por favor, a ver, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, y vale, era así, cuatro contra cuatro Pero, pues eso, son cuatro concheteros que van a venir a por mí y yo tengo que acelerar como si no hubiera mañana, como si vamos, como si al fondo del mapa hubiera una tarta de chocolate y tengo que llegar rápidamente porque si no se caduca, ¿sabes? Y comérmela entera, por supuesto, pues eso, ¡eh, eh, eh! ¿Qué hace? Que me la ha intentado liar a mi propio compañero, o sea, pero, 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 ¿qué hace con su vida? Mira, ya se la lía, por tonto, por tonto, parcero, me encanta, o sea, mis compañeros me cubren de mis propios compañeros que me traicionan, ¿sabes? Es perfecto Vale, chicos, venga, vamos a meterle cañita, cuidado con esta curva, ¿eh? Cuidado con esta curva, cuidado con esta curva, frenamos, frenamos, frenamos Ese camión traiciona porque parece que va a doblar súper bien y dobla súper mal, o sea, hay que tener cuidado Vale, creo que Oliver, que es el suscriptor que tengo aquí atrás, es un gran defensor, ¿eh? Mira, mira cómo me defiende, bueno, ahí se la han... Uf, lo han mandado un poco a tomar por saco, ¿eh? Vale, vale, cuidado, cuidado, ya vienen los cochecitos negros, cuidado, ya están aquí, ya están aquí, chicos Vale, voy a intentar... Hala, encima va el lagueado, tío ¡No! Vale, 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 controlo, controlo, controlo Vale, 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 sigo vivo, ¿vale? Tranquilos, no me tengo por aquí, no me tengo por aquí Vale, gracias, compi, gracias, compi, gracias, 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 gracias Vale, chocamos a esta así para que empiece a dar vueltas Madre mía, vale, chocan entre ellos, tengo que chocarle yo a ellos también, ¿vale? O sea, ahí está, ahí está, si le choco yo a ellos Se estampan y eso es bueno para mí Eso es muy bueno Cuidado, cuidado, vale, vale, este, ahí está Uy, uy, uy ¡No, no, no! Ya está, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis Tengo tiempo para acelerar, tengo tiempo, vale, tengo tiempo para acelerar, eso es Tarda un poco en explotar, ¿vale? O sea, si os veis, pone abajo a la derecha Explosión, y tiene que llegar la línea roja Frenamos aquí en seco, ahí está, qué buena, qué buena Cómo he frenado, cómo he frenado para que no me dieran Qué buenísimo, qué buenísimo Vale, me están intentando frenar por delante los desgraciados y encima hay una cuesta Y esto se me está complicando, ¿eh? Vale, 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 se me está complicando pero Básicamente porque estamos en una cuesta No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Vale, vale, me escapo, me escapo, me escapo Uf, uf, buenísimo, buenísimo, madre mía, qué épico Cuidado con este Vale, le chocamos ahí, genial Venga, crack, para tu casita Vale, buenísimo Chico, estamos llegando ya, ¿eh? Nos falta, bueno, no, no, nos faltan dos kilómetros, nos falta un montón Me molería mucho que mis compañeros hicieran un poco más, tío O sea, que lo chocó, vale, vale, ahora sí que lo están chocando, ¿eh? Me ha metido, me ha metido bien, me ha metido bien este Me ha metido bien este, pero he conseguido controlar el coche Ahí está Madre mía, mi compañero volando contra las palmeras ¡Frenamos en seco! Ahí está Siempre es bueno que se choquen contra mi cabina, más que con la parte Madre mía, me la ha liado mi propio compañero Vale, 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 vale No sé cómo lo he hecho, no sé cómo lo he hecho, pero me he vuelto a poner bien No sé cómo cojones lo he hecho, repito, ¿eh? No sé cómo cojones acabo de hacer eso Vale, a ver si conseguimos que se vuelque, que va Vale, vale, vale Vale, este me da igual llevarlo al lado, la verdad, o sea, no me molesta Y si encima este también me empuja, pues mejor, porque así Tengo uno a cada lado y ninguno me la lía Venga, perfecto, chicos, seguir así, muy bien, gracias Así es lo que hacen, en verdad, darme más velocidad, más potencia Vale, 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 vale De momento, si me he hecho bancado uno por un lado, perfecto, ¿eh? Vale, vale, uh, qué buena el compañero ahí, ayudándome Vale, estamos a punto de llegar ahora sí, ¿eh? Qué pesado que eres Vale, uh, a punto de borcar yo, ¿eh? Vale, compañero, gracias, 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 por fin ¡Frenamos! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Vale, el punto está ahí, el punto está ahí Me meto por aquí en medio, me meto por aquí en medio Vale, vuelcan a este hombre, genial El punto está ahí, el punto... ¡No! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, es mi propio compañero Creo que no se ha dado cuenta de... Chicos, está aquí el punto, está aquí el punto ¡No! No lo puedo creer, no lo puedo creer Vale, vale, está aquí el punto Llegamos, llegamos, ya está, ya está, ya está Nos intentan vestir uno por ahí, pero no le da tiempo ¡Uf! ¡Qué épica la ronda, la madre que me parió, eh! O sea, ¡qué épica! ¡Dios! Ha estado guapísima, tío Me ha encantado, me ha encantado la ronda, eh Muy, muy guapa No sé cómo hemos resistido tantísimo Pero hemos resistido Que es lo importante ¡Guau! O sea, no me esperaba para nada después de tanto tiempo Sin jugar a este minijuego Ganar así del tirón, eh O sea, no me lo esperaba, pero para nada En fin 1-0 Gana el que llegue antes a... A tres rondas, ¿vale? Y ahora mismo vamos, pues... 1-0 Así que... Guay, genial Y perfecto Y para toda la familia En fin Eh... 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 Vamos a darle cañita, hermanos Y a ver si conseguimos ganar Esta la tendemos que... ¡Uf! Se me escucha un poco regular, ¿no? O sea, no sé por qué, pero... Noto que se me escucha un poco mal Bueno, esperemos que se vaya escuchando mejor ahora En fin Nos toca ahora en el equipo de los atacadores Tenemos que reventar al tío del camión Y... Y explicarle... Quién manda aquí, básicamente Así que venga Vamos a darle cañita, hermanos Aquí con el Brawler Que de tiempo sin jugar con este coche, eh Se hacía yo que es el tiempo Que no jugaba con este... Maravilloso coche Que a mí, sinceramente, me encanta el Brawler O sea, tiene una... Una forma así de deportivo Todo terreno Que me flipa muchísimo Me encanta Vale, venga Que comienza la fiesta Cuidado con este Vale Lo esquivamos, eso es... Yo creo que vamos a reventar lo del tirón, eh O sea, no sé por qué Algo me dice Venga, cracks ¿Cómo acabo? De esquivar a todos los... A todos los que defienden Y mira, 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 mira Mi freno, desgraciado Qué buena, eh Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho La verdad Vale, tiene que girar ahí delante el tío este Tiene que girar delante Y no lo vamos a dejar No rayéis que no... No lo vamos a dejar Ahí está No lo vamos a dejar Buenísimo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, no, le hemos impulsado para allá, tío O sea, otra cosa también es No dejarle ir por el camino que tiene que ir Ahora mismo no va por el camino que tiene que ir, ¿vale? O sea... Contra las palmeras Ahí está, contra las palmeras Genial, genial, genial Ese se que hay, eh Ese se que hay Este se que aquí Este se que aquí ya Venga, crack Hasta luego Puff Adiós A explotar, se dijo Ahí está Buenísima, eh Buenísima Un aplausito para mí Está bien, está bien La rondita Lo hemos hecho bastante bien, de verdad Hemos conseguido encerrarle rápidamente Mis compañeros lo han hecho guay Es que el camión, como digo Engaña muchísimo O sea, parece que Que yo qué sé Que va a doblar bien Como un coche normal Pero no O sea, dobla poquísimo el camión este Porque es súper largo O sea, es un camión al fin y al cabo, ¿sabes? Entonces hay que Hay que tener el cuidadillo En fin, venga Siguiente ronda Y a ver si Conseguimos ganarla, primos Bueno, no sé si Ahora no vamos a tener Bueno, no sé realmente Ni en qué equipo nos va a tocar A ver Me tocará en el No, me toca en Defender al traficante Vale, vale, vale Vale, pues va a estar guay Vamos a jugar una ronda En cada equipo A ver si ganamos esto También os lo digo Que lo veo un poco complicado La verdad Pero bueno Lo vamos a intentar a ver Esto es lo que peor se me da Lo de defender aquí Al traficante Porque Yo qué sé Se me da fatal ¿Qué quieres que te diga? Voy a ir todo el tiempo Voy a ir empujando al tío Para que vaya más rápido Básicamente Esto es un truquillo Que yo siempre hago Que es empujarlo Bueno Así se va Se va acostumbrando, ¿sabes? Y va más rápido Básicamente Ahí, ahí, ahí Empújale, empújale, empújale Empújale, empújale Empújale, empújale, empújale Empújale, empújale Ahí está Para que vaya más rápido Básicamente, ¿sabes? Vale, ya vienen, ¿eh? Ya vienen por ahí atrás Se están chocando entre ellos Genial Como que tenemos esta ronda Me parto el pecho Vamos, amigo Vale, aquí no hay que empujarlo Ya mucho Porque está aquí La curva, ¿eh? Cuidado con la curva Uf, uf, mierda Ya la hemos liado Vale, vale, vale Nos hemos puesto delante Está genial Vale, vale, vale Nada, nada No rayes Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien El único que iba Más o menos bien Para darle al camión Le hemos dado a nosotros Así que genial Genial y estupendísimo Vale, de momento Vamos perfecto, ¿eh? Vale, todo esto es recto Venga, tú por ahí Tú por aquí Vale, vale, que bien Vale, no, ya se me ha ido Ya se me ha ido Pero bueno, al menos Hemos conseguido parar a dos, ¿sabes? Estos dos los he parado yo Venga, se chocan ahí Yo paso de estos dos Tengo que ir por los que van Ahí delante con el camión Ya le están dando al camión, ¿eh? Creo que ya le están dando Yo de esta gente paso De esta gente paso De esta gente paso Tengo que ir a que el camión Eche bien Vale, mi tarea se la eche Antes de sobrepasarlo, ¿sabes tú? En plan Ahí está, ahí está, ahí está Mierda Que creía que se había comido Vale, están todos aquí Están todos aquí, tranquilos Vale Mientras que te entretengas conmigo Y no vayas a por el camión, amigo Soy feliz Vale, vale Lo están haciendo fatal Los del otro equipo, ¿eh? O sea, lo están haciendo muy mal Ojo que podemos ganar Ojo que podemos ganar, ¿eh? Y metemos un 3-0 Un plenaco Ahí, buenísimo Vale, el camión se mete por aquí El camión se mete por aquí Y ojo porque tiene Tiene un tío dándole por saco Sí Ese se va a ir por ahí Un poco la caca, mierda, tío Tenemos que quitar No, no, no Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal Tenemos que quitar del medio Al que está con el camión, tío Vale, no, no Ya está, a la mierda Hemos explotado, hermanos Vale, vale Se escapa, se escapa, se escapa Se escapó Se escapó, no me lo puedo creer No me lo creo que se escape Se escapa, se escapa Amigos, amigos, amigos Vale, no, no, no Vale, voy a intentar Voy a intentar empujarle Vale, vale, qué buena Cómo está aguantando el del camión Es súper bueno, ¿eh? Amigo, amigo Te empujo, te empujo por atrás Te empujo por atrás un poquito Te empujo por atrás, amigo Te empujo por atrás Vamos, quítalos del medio Dejadlo tranquilo Dejadlo tranquilo, he dicho Me cago en su vida, tío Hola, 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 hola Vale, métete por ahí, métete por ahí Bueno Acelera, papi, acelera No Acelera, acelera Por ahí, vete por ahí, vete por ahí Vete por ahí, vete por ahí Ese es mi niño, ese es mi niño Vete por ahí Corre por ahí, da la vuelta A ver si consigue dar la vuelta por ahí Si consigue dar la vuelta, la aplaudo Si consigue dar la vuelta, la aplaudo Madre mía, madre mía, madre mía Dale, compi, dale, compi Vale Buenísimo, buenísimo No Vale, fatal Lo he hecho fatal ahí, vale Dime que Vale, vale, vale Vale, 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 vale Va bien, va bien, va bien No va a explotar, no va a explotar Vale, nos ponemos en medio de este Le chocamos ahí, genial Y ahora hay que quitarle a este del medio también Vale, yo lo voy a cubrir por la parte derecha Si es que lo consigo Madre que me parió Uf, 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 uf Se jode, se jodió, se jodió Se jodió Corre para allá Nah, ya está, ya está Hemos perdido, hemos perdido Se da contra el, sí Se da contra el palo Tendría que haber esperado un poco más A que no estuviera con el ángulo con el palo Y haberle dado después Pero bueno En fin Eh, vamos a por la siguiente y última ronda Bueno, no sé si será la última o no Pero bueno Al final no hemos conseguido meter el pleno Me cago en mi vida Yo quería el pleno, tío De verdad, era mi ilusión Me cago en todo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco Tampoco nos vamos a poner aquí tristes, ¿no? O sea Se puede ganar todavía, hermanos Aunque no sea con pleno Pero se puede Se puede ganar aún Vamos para allá Let's go, babies Ladies and gentlemen Venga, va, va Máxima concentración, hermanos Tenemos que ganar, de verdad O sea, por favor Vale, no chocan el equipo de los atacantes, ¿eh? No prometo nada Pero bueno Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Pero yo creo que sí Yo creo que está la gana O sea, voy del tirón a por el camión Y voy a intentar matarlo yo, ¿vale? Voy a intentar explotarlo yo A ver qué tal se me da Uno Vamos que nos vamos, venga Lo primero, ya sabéis Esquivamos a todo el otro equipo Y terminamos con el camión Vamos ahí con el rebufito rico Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, 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 vale Buenísimo Vamos ahí súper rápido Joder, se la están liando Pero ¿qué hacéis, hijos míos de mi vida? O sea En serio, tío En serio Que he terminado yo en una obra, tío Volando La madre que me parió Tío, de verdad Macho, qué cojones Tío, es que se la han liado entre ellos Tío, o sea, no entiendo nada No entiendo Bueno, pues de momento Acaban de ganar bastante tiempo El equipo del camión Así que Se nos jode un poco la cosilla Pero bueno Vamos que nos vamos Ah, no, no Ya está, ya está Hemos ganado, madre mía Pues qué fácil Pues nada, chicos No tiene que hacer nada Mis compañeros lo han hecho todo Dejar un like si os ha gustado Seguidme por todas las redes Las tenéis por abajo en la descripción Y eso, apoyar mucho el vídeo Si queréis que suba más de este minijuego La verdad es que mola mucho Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós